Y de otro lado, dramáticas escenas se vivieron en un conjunto habitacional de Fusagasugá cuando un apartamento del quinto piso se incendió con cuatro niños de 8, 6 y 5 años de edad, al igual que un bebé de 8 meses. Los niños estaban en el interior del apartamento encerrados bajo llave. La comunidad logró el rescate rompiendo la puerta. Luego lograron llegar los bomberos para continuar con las labores. Uno de los menores, al parecer el más delicado, fue remitido de inmediato al Hospital San Rafael de Fusagasugá. Los otros niños también fueron atendidos en el centro asistencial por inhalación de humo.